Abnegación, danza, por el barítono señor Maldica, fonograma Edison. Pensando en ti, vivir sabiendo que no cumpliste lo que ofreciste, esto es morir. Y fíjese solo mi feliz alma, vive mi alma, pensando en ti. Tú bien sabías que era constante, que siempre amante y él te adoré. Y tú, mercura, y me engañaste con otro amante que tuyo fue. Tú bien sabías que era constante, que siempre amante y él te adoré. Y tú, mercura, y me engañaste con otro amante que tuyo fue. Tú bien sabías que era constante, que siempre amante y él te adoré. Y tú, mercura, y me engañaste con otro amante que tuyo fue. Tú bien sabías que era constante, que siempre amante y él te adoré. Y tú, mercura, y me engañaste con otro amante que tuyo fue.